Apariciones y revelaciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Crees que conocen la historia con todos sus detalles? Hoy vamos a contar hechos desconocidos para la gran mayoría de los devotos de esta vocación. Escuche este podcast hasta el final, compártalo con sus conocidos y no se despeguen. Corazón Guadalupano, el podcast de los heraldos del Evangelio. Queridísimos seguidores del canal de Caballeros de la Virgen, de heraldos del Evangelio y ahora heraldos del Evangelio México. En este podcast vamos a hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, la Morenita, como le dicen muchos. Vamos a tratar de toda su historia a lujo de detalles. Hoy tenemos muchas sorpresas. Como dije, este podcast también va a ser el inaugural del podcast del canal de los heraldos del Evangelio en México que se va a llamar el Podcast Corazón Guadalupano. Exactamente. Y tenemos aquí invitados de los heraldos del México y que uno es boliviano, la otra hermana que es terciaria, que se llama Lucina del Carmen Youshimatz. Bueno, bienvenida. Gracias, mi hermano. ¿Usted, pues, de dónde viene? Yo soy de Orizaba, Veracruz, y mi nombre es Lucina del Carmen Youshimat Barragán. Tengo dos hijos y estoy casada. Eso, muy bien. ¿Usted tiene un hijo heraldo? Heraldo del Evangelio, Daniel Moras. Daniel Moras, que vive ¿dónde? En Madrid. En Madrid. Está siendo apostolado ya en Madrid. Sí, está feliz. Y el hermano Ronnie Fisher, ¿no? Sí, mucho gusto estar hoy día aquí en este primer podcast, que para nosotros es muy importante, porque estamos dando inicio al primer podcast, que esperamos que sean muchos, que gusten a todas las personas. El hermano Ronnie está aquí viviendo en México ¿hace cuánto tiempo? Hace nueve años. Nueve años. Ya mi corazón es guadalupano. Guadalupano. ¿De qué país es usted? Yo soy nacido en Bolivia. En Bolivia. Bueno, este tema que es de devoción, no solo de México, sino del mundo entero, porque ha conquistado corazones la Santísima Virgen por milagros, por gracias concedidas, porque mueve los corazones. Simplemente la gente quiere tenerle devoción a la Virgen. Usted, yo vengo, ahora estoy viviendo en Colombia, yo soy chileno, pero donde usted vaya es la Virgen de Guadalupe. Así es. Una familia mariana tiene alguna imagen o alguna foto de la Virgen de Guadalupe, o le ha rezado alguna vez a la Virgen de Guadalupe. Pero tal vez no conozcan bien su historia, han conocido videos cortitos, han visto tal vez alguna película, etc. Pero hoy queremos profundizar un poco más. La señora Lucina, ella es experta en este tema. Ha hecho ya más de 200 conferencias en Arizona, Estados Unidos, en Guatemala, en Orizaba, Ida Puato. También ha estado en el canal Nuestro Heraldo del Evangelio en un programa, ¿cómo se llama el programa? A Jesús por Guadalupe. A Jesús por Guadalupe, los que quieran. Son más de 15 programas que ella ha hecho ahí. 15 programas y que va a ser más todavía. Sí, Dios quiere. También ha hecho la entrevista en el Mundo Católico, aquí en Ciudad de México, en un canal mexicano, en el canal Esmeralda, Oye Familia. Canal de Oye Familia. Oye Familia, con Esmeralda, en Irapuato. Irapuato, en Infricidín, en Chiapas. En Chiapas. En Chiapas. Pero bueno, esas digamos que son las ciudades principales que ha estado, pero han sido varias. Y conoce bien el tema y todos los nombres, sobre todo que es mexicana de corazón. Y bueno, le tiene mucha devoción a la Virgen. Cuéntenos un poquito. Pues mira, yo lo que, a mí lo que me inquietaba mucho es que yo era una ignorante. Yo la veía y decía, pues es bonita, pero ahí está. Y tenía yo otras adocaciones más, ¿no? La Virgen de Fátima, la Virgen de la Paz. Pero cuando empiezo a ver y a descubrir todo el universo que hay en ella, ¿verdad? Cómo se refleja Jesucristo en cada detallito, ahí fue cuando realmente me enamoró. Me cautivó. Sí, sí. Y hay una frase, hay una cita en el Tratado de la Verdadera Devoción que dice San Luis María Grignón de Monfort. Y lo quiero leer porque yo quiero que pase con todos lo que pasó conmigo, ¿no? Descubrir la belleza, esta morada, este paraíso que es de Dios, que la tenemos entre nosotros. Y que podamos valorar y morar en ella. Ir a ella para podernos encontrar con Jesús en la Eucaristía. Y hay veces que nosotros la conocemos a ella, pero no en profundidad. Exactamente. Y aquí vamos a llegar hasta el corazón. Hasta el corazón. Hasta el corazón de ella. Pero son buenas dos partes. Exactamente. Entonces dice, a ti me dirijo un momento, mi amable Jesús, para quejarme amorosamente ante tu divina majestad. Porque la mayor parte de los cristianos, incluso los más instruidos, desconocen el vínculo necesario que existe entre tu Santa Madre y tú mismo. Señor, siempre estás con María y María siempre está contigo y no puede estar sin ti. De otro modo dejaría de ser lo que es. Y eso es, ¿no? Ellos están fusionados. Estos dos corazones están fusionados. Y cuando la ves a ella, ves a Jesucristo. Cuando ves a Jesucristo, la ves a ella. Y eso es la Virgen de Guadalupe. Que es un acontecimiento, es el segundo acontecimiento más grande de evangelización, después de que Él vino a la Tierra en Tierra Santa. Ese es el segundo acontecimiento que mayores conversiones causó y que ha sido, pues, a los siete, ocho años después de su aparición, eran nueve millones de bautizados. Una conversión muy rápida. Cuando el pueblo estaba durísimo, no aceptaban nada, estaba totalmente cerrado a una nueva religión. Porque ellos decían que todo lo nuevo era falso, venía del mal. Y por eso, pues, llegaron los misioneros y por más que hacían y llegaban y se hacían lo más pobre, lo más sencillo para poder llegar al corazón de los indígenas. Y los indígenas seguían cerradísimos. Por eso es que es algo, bueno, antes de llegar a este pedacito, vamos a ir un poquito a cómo estaba la situación en México. Todos creemos que la venida de los españoles fue una desgracia o nos han querido meter eso, pero realmente fue la salvación de México, porque fue el medio por el cual María Santísima llegó a estas tierras. En 1519, nos vamos unos años antes, ella se aparece en 1531. Entonces, 1519 es cuando llega Cortés a las islas de México y como era rubio, venía entre las nieblas, en las aguas. Ellos tenían varios conceptos que el dios que estaban esperando era el dios sol, que venía entre nieblas y nubes, el lugar de a todos desconocido, que era el cielo. Entonces, cuando ellos no vieron llegar lleno de sol, pues creían que era el dios que estaban esperando. ¿Esto ya eran los aztecas? Eran los aztecas y todos los indígenas que estaban en la parte por donde ellos iban llegando y, claro, llegaron con lo mejor que tenían para ofrecerle. Entonces, ahí Cortés fue muy bien recibido y todos los españoles que llegaban. Pero después, pasando el tiempo, pues se dieron cuenta que no era el dios y también los españoles y Cortés se dieron cuenta de la triste realidad que había en México. Porque eso era evidente, digo, porque se cree que la vida del mexicano era muy feliz y no era así. Había sacrificios humanos terribles. Eran en solo tres días para inaugurar una pirámide, se mataron, se sacrificaron ochenta mil personas. Bebés, doncellas, rehenes que tomaban de las guerras. Ellos iban a la guerra para obtener personas, rehenes y poderlos sacrificar al dios sol. ¿Por qué los sacrificaban? Lo que sí también tenían un pueblo muy correcto o querían agradar a su dios en todo. En la vida económica, en la vida política, en la vida familiar y en sus formas tan grotescas y tan terribles, todo lo hacían con el corazón. ¿Por qué hacían estos sacrificios? ¿Por qué iban a la guerra para obtener rehenes? Porque ellos se sentían que eran los que tenían que cuidar del sol. El rey máximo, el que le daba vida a sus tierras, la vida a sus mujeres, la vida a todos los cuatro puntos. Y por lo tanto, ellos se sentían responsables de darle sangre al sol. Ellos decían que cuando amanecía, pues como el sol iba rojo, estaba lleno de sangre. Pero a medida que iba pasando el día, se iba vaciando de sangre. Y al atardecer ya no tenía sangre, estaba débil y venía la guerra con la noche, con la luna, que era la enemiga. Entonces ellos tenían que hacer sacrificios. ¿Y qué tipo de sacrificios? Pues decían que lo mejor que tenía el hombre y que era lo mejor el corazón. Entonces ellos sacaban, o sea, ponían en una piedra al hombre, a la mujer, al niño, le abrían el pecho, sacaban el corazón. A veces se lo mordían, pero normalmente era, lo elevaban y venía un águila, agarraba el corazón. Y como el águila es el que más se eleva y que llega más cerca al sol, pues supuestamente era el que alimentaba al sol. Todas las demás partes se las comían. O sea, el 25% de la población indígena eran comidos por sus semejantes. Caníbales. Caníbales. Era una cosa terrible. Ahora, el tipo de, también a los niños, para atraer la lluvia y hacer un sacrificio a Tlaloc, les quitaban las uñas una por una para que el niño gritara lo más que pudiera y así supuestamente lloviera. También al niño, después de quitarle las uñas, era embarrarle los nopales llenos de espinas, que es una fruta que hay aquí en México, bueno, una verdura, que está por los dos lados, tienen espinas espantosas y se las tallaban a los niños. Entonces eran unos gritos y un padecimiento, un martirio que tenían los niños, que realmente dices, tenía que venir la Virgen, ¿no? Para que se acabara todo esto y fueron los españoles porque cuando ellos llegaron y se enfrentan a esto, Cortés tenía un corazón totalmente para Dios. Era un hombre convencido de su fe y un hombre que quería que todo el pueblo a donde él iba a llegar fuera conquistado por Dios y por María Santísima. Entonces él traía un corazón correcto, ¿verdad? En donde cuando ve esto, quiere que conozcan la verdad. Entonces es 1519, ellos, los dos pueblos sufrieron mucho, tanto el azteca, el mexicano, como el español, porque creen que nada más el azteca, los dos pueblos sufrieron mucho. La tuvieron muy difícil en estos dos años y en 1521 gana Cortés con la ayuda de los pueblos enemigos de los aztecas, porque los aztecas eran muy sanguinarios, como estamos viendo. Había, o sea, los templos, todos estaban llenos de sangre. Eran manchas tan fuertes que ya no se podían quitar. Entonces también con ese afán de ir conquistando y de ir jalando más rehenes, pues eran más odiados. Por ejemplo, con los tlaxcaltecas, ellos llegaron y había una hija de un gobernador o un rey que era hermosa. Y entonces uno de los aztecas, también de las autoridades, pidió a la princesa de Tlaxcala. Y entonces pues el papá, muy orgulloso, la entrega pensando que se va a casar y no sé, pues la van a poner con corona y todo. Pues no, no fue así. Le quitaron el cuero cabelludo y toda la piel para cubrirse el sacerdote azteca con la piel de la mujer. ¡Qué horror! Entonces, claro, el pueblo azteca quedó súper herido y odiando al pueblo azteca. El de Tlaxcala. El de Tlaxcala. Claro, entonces eran enemigos. Y así tenían varios enemigos. Entonces, todos ellos, cuando llega Cortés, se afilian con él y es así como logra el triunfo de la conquista de México. Era el inicio de la evangelización, trayendo la verdadera fe, quitando ese paganismo realmente bárbaro, satánico. Así es. Que sí hubo algún español y algunos españoles que llegaron acá a querer conseguir poderidos, dinero, oro, etc. Y hubo esos desvíos. Muchos de ellos fueron juzgados, castigados. Otros no. Pero la idea principal de los españoles no era llegar a América a matar a los indios. Así es. Era, conviértanse. Vale la pena ser de Jesucristo, ser de la iglesia católica, convencerlos. Y hubo guerras, como hubo guerras en Europa, como hubo guerras en Oriente, como hubo guerras en todos lados. En este caso ganaron los españoles y comenzó un proceso de conversión, de evangelización. De evangelización y de cultura. Y de cultura. Porque vinieron a establecer escuelas, universidades, ¿verdad? Muchas cosas. Pero bueno, lo que es en 1521 cuenta el Nicanopoua. ¿Qué es el Nicanopoua? Cuéntenos un poquito eso, el Nicanopoua. ¿Y qué libros ha utilizado usted normalmente para poder dar sus charlas? Bueno, el Nicanopoua es el escrito que don Antonio de Valeriano escribe, que es sobrino del gobernador Nixahualcóyotl. Y él es un joven que se educa, que estaba en las escuelas de los indígenas, pero a los 13 años entra al colegio de la Santa Cruz, que funda Fray Juan de Sumarra, el primero obispo en 1529. Entonces, cuando él tenía 13 años y entra a este colegio y empieza a prepararse, era un hombre muy letrado, que sabía latín, sabía griego, sabía náhuatl y español. Entonces, él primero fue alumno, luego fue maestro y luego fue gobernador de Azkopolsalco. Y él escribe este escrito o estas apariciones con un lenguaje muy elegante en náhuatl, muy fino la forma de escribirlo. ¿El náhuatl es el idioma de...? Y de ese tiempo, de todos los indígenas. Entonces, en este escrito, él empieza a decir que apenas hay 10 años de paz cuando las armas están ya en el piso, por decir. Pero la realidad es que no había paz. Había mucho odio, había mucha decepción. En 1523 llegan los dos o uno o dos misioneros como que vinieron a palpar cómo estaba la situación. Y en 1524 manda la reina Isabel, que era una mujer muy católica y que lo principal que quería era la evangelización del nuevo pueblo. Entonces, manda 12 misioneros franciscanos que dicen que era lo más santo de España, fue lo que fue traído a México. Algo hermoso. Para ver el valor que ellos tenían de México, ¿no? Exactamente. El aprecio que tenían a México. El aprecio de México y el aprecio a Dios para que se estableciera en el pueblo, en el nuevo pueblo. Entonces, ellos vienen en el 24, 1524, y ellos son los que dicen y platican que no podían con el corazón del indígena. Estaban cerradísimos y por más que les hacían, se deshicieron de todas sus propiedades, vivían como ellos, entre ellos y nada. Estaba el pueblo muy duro. En 1525, San Juan Diego, su tío y su esposa de Juan Diego, fueron los primeros que se bautizaron. Y ya entre 1525 a 1529 la cosa estaba muy difícil. ¿Por qué? El pueblo indígena estaba totalmente decepcionado de sus dioses. Porque vieron que dejaron de hacer sacrificios y todo seguía igual. El sol salía como cualquier día. Y toda la cantidad de personas que mataron, hijos, hermanos, tíos, todos, niños principalmente. Entonces, ellos se sentían abandonados por sus dioses, decepcionados de sus dioses. Tan es así que preferían el suicidio. Muchos se suicidaron y muchos pedían que los mataran porque decían, ya no queremos vivir. Entonces, se dan cuenta, es un pueblo totalmente deprimido, vencido, abandonado y no tiene nada por qué vivir. El pueblo de México, pues también fue muy lastimado en estas guerras y algunos de ellos empezaron, como dice usted, a hacer unos abusos de las mujeres indígenas. Y en 1529, Fray Juan de Sumarraga, que era el primer obispo de México, él amaba mucho a los indígenas y los cuidaba y los protegía y se ponía del lado de los indígenas. Tan es así que les hace una carta y manda a los reyes de España para reportar la situación que hay con su propia gente y que tienen que hacer algo. Pero los mismos españoles que eran los enemigos de Fray Juan de Sumarraga quemaron esa carta, la obstruyeron, la llegaron a detener y pues no llegó. Hizo un segundo intento Fray Juan de Sumarraga y sí logró mandarla, pero porque la metieron en las boyas del barco y así fue como pudo llegar hasta España. Y entonces en esa carta es donde Fray Juan de Sumarraga explica la situación tan grotesca que hay de su mismo pueblo y del pueblo indígena. Está la cosa que se pierde, que no hay nada que hacer. Varios misioneros que vinieron después de los franciscanos, vinieron dominicos y vinieron otros que ahorita no me acuerdo cuáles son los otros, pero ellos ya se habían regresado. Algunos habían muerto con la viruela que trajeron los soldados españoles. Hubo también mucha mortandad por esta peste que había y pues todo estaba de cabeza, estaba así desesperante. Y el obispo le dice a los reyes, solo una intervención del cielo podrá solucionar esto. Está todo acabado, no hay nada que hacer. Hemos hecho todo. Ahí se entiende más por qué la virgen se aparece en esos momentos. Así es. Por un hombre, por la oración de un hombre, fue escuchado. Y aparte, a Fray Juan de Sumarraga los mismos españoles trataron de matarlo, pero la virgen lo protegió. Pero sí hubo un intento de asesino, sí, pero no lo lograron. Y entonces llega 1531. Llega la virgen santísima el 9 de diciembre. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, una pausa, ya teniendo esta primera parte del contexto histórico de cuándo la virgen se aparece. Y ahora vamos a entender más la aparición de la virgen, porque ella es patrona de México, pero no solo de México, sino de Latinoamérica. Y del mundo entero. Y del mundo entero, sí. Entonces, bueno, yo no sé si dije que estamos aquí en México. Sí, estamos en México grabando este video. Entonces, compartan con sus conocidos. No se olviden dejar su like para poder... Ustedes saben que estos medios de comunicación, mientras uno pone los likes, dejar los comentarios, más se difunden. Entonces, dejen sus comentarios y no se despeguen, que ya volvemos. ¿Quieres progresar en tu vida? ¿Cuál es la raíz de tus problemas? ¿Sabes cómo defender tu fe? ¿Deseas aprender algo nuevo? Conoce Reconquista, la llave que te brindamos, que abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas. Regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica. ¡Te esperamos! Continuamos con este tema tan apasionante de la Virgen de Guadalupe, nuestra Señora de Guadalupe, la Morenita. Entonces, señora Lucina, si usted nos puede contar ya, vamos a entrar en las apariciones. San Juan Diego, cuántas apariciones fueron, un poco los detalles de cada aparición. Para conocer y poder disfrutar un poco más de esta devoción y crecer más en esta devoción. Bueno, algo que se me pasó y que quiero puntualizar. ¿Cómo era el pueblo de México en cuanto a su formación? Porque los mismos españoles decían, por ejemplo, Cortés decía que este pueblo era tan devoto de sus dioses que hubiera sido perfecto. Solo le faltaba Jesucristo y nuestra Madre Santísima. La religión católica. Era muy religioso, muy cuidadoso de su vida, porque ellos tenían un disfrazismo, se llama, cuando tienen una verdad, un concepto, y es tan importante que tienen que puntualizarlo con otro. Sí, entonces, unen dos conceptos para darle más grandeza a eso. Por ejemplo, corazón-rostro. Corazón-rostro quiere decir que si tú tienes un corazón lleno de Dios, vas a tener un rostro feliz. Pero si tu rostro está triste es porque Dios no está en tu corazón. Entonces, ellos se dedicaban mucho a formar el corazón de los niños. ¿Y quién cuidaba de los niños? Las mujeres, las mamás. Porque los hombres iban a la Guerra Florida y los jóvenes se los llevaban. Entonces, las mamás cuidaban mucho de los niños y siempre era todo buscar, agradar a sus dioses. Ahora, se cree que es un pueblo de muchos dioses. No eran muchos dioses. Sí, está claro lo que está Huitzilopochtlito, pero en realidad eran como aspectos de un solo Dios. También nos platica los mismos estudiosos que ellos, al menos los toltecas, que era de Juan Diego, era tolteca. Ellos eran muy espirituales y ellos habían entrado en altas dimensiones espirituales, por decir. O sea, tenían conceptos muy elevados que nadie se los había venido a enseñar. Pero tenían, por eso es que tenían un Dios que le llamaban el desconocido. Le pusieron Ome Teolka. Y este es, Ome quiere decir dos y Teol Dios. Entonces, era Dios papá y Dios mamá. No lo conocían, pero tenían un concepto así medio amplio y estaban queriendo llegar, pero no sabían cómo llegar. Entonces, cuando María Santísima llega y se presenta, bueno, eso es otra cosita. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de quién es Juan Diego. San Juan Diego, exactamente. San Juan Diego era más igual, era un indio más igual, o sea, de las clases bajas. Este, no era, no era rico. Sí tenía, este, su tierra. Tenía, este, vivía con su esposa. En 1529, su esposa muere. Ella estaba bautizada, se llama María Lucía. Y él se llama Juan Diego. Pero su nombre Nahual es Cuatlatehuaxim, que quiere decir el que habla como águila, en nombre Nahual. Pero vamos a ver todo eso en la imagen de Nuestra Señora. Porque esto es precioso y es realmente así como infinito. Yo creo que nunca se va a llegar a entender y a visualizar todo lo que trae ella. Porque ella es la estrella de la evangelización. Entonces, toda su imagen trae simbolismos que los indígenas entendieron. Y por eso hubo tantos bautizados, tantas conversiones. Nosotros cuando la vemos decimos, pues qué bonitas estrellas. Ay, esas flores están medio raras. Yo hubiera hecho otras, ¿no? Así, pero todo tiene un simbolismo. La Virgen, cuando ella vino y habló con Juan Diego, dio un mensaje muy grande. Pero cuando lo dio a los indígenas, que es todo pictográfico, fue inmenso. Y uno y el otro van sustentando toda la imagen. Van hablando en toda la imagen. Y eso es lo hermoso. Llegar a ver cómo Jesucristo está en cada célula de Nuestra Señora. Está en cada pedacito de ella. Y eso es muy teológico. Porque Nuestro Señor Jesucristo tuvo todos los nueve meses en el seno virginalísimo de la Virgen. Y ahí la parte humana fue creada por Dios. Así es. Es algo... Entendrado por Dios. Exactamente. Entonces, Juan Diego era un hombre bautizado, muy comprometido, porque él iba muy de temprano, se paraba dos horas antes para poder llegar a la Santa Misa y para poder llegar a su catecismo. Así el Nican Mopowa empieza. Dice, era sábado, muy de temprano, y Juan Diego se dirigía en pos de Dios hacia los hijos de Dios, que son los sacerdotes, para su formación. Entonces, él era un hombre muy enamorado de Dios y de Nuestra Señora. Y hacía todo tipo de sacrificios con tal de llegar a... A su formación. A su formación, exactamente. Entonces, es algo muy interesante como... Bueno, vamos a ver qué dice también la Iglesia. Porque nosotros vamos a empezar a hablar de Nuestra Señora y las apariciones y ya no vamos a parar. Entonces, mejor hacemos esa explicación de qué decía la Iglesia al principio, cómo fue lo que vio. Cómo lo tomó a desaparición, digamos. Claro. Hermano Roni, creo que trajo unas anotaciones de la parte ya más... Del aval que dio la Iglesia a lo largo de la historia de la Santísima Virgen. Bueno, digamos, a lo largo de la historia de la Iglesia fueron 26 papas que hablan de la Virgen de Guadalupe, que se expresan de una u otra manera. Y, por así decir, fue creciendo, así como se va creciendo el conocimiento de la Santísima Virgen, también de esa manera se fue explicitando los títulos que ella tiene hasta el día de hoy. Porque hoy día ya sabemos qué títulos tiene. Pero si retrocedemos en la historia, ya en el año de 1644, el Papa Urbano VIII da una indulgencia plenaria a quien visita la ermita. Entonces, sabemos que la indulgencia plenaria borra todos los pecados que la persona haya cometido, cumpliendo lo que la Iglesia establece. Después, eso va avanzando en el año 1754, el Papa Benedicto XIV, la nombra Patrona de México. Ese, si me permite decir una cosa bellísima de ese Papa. Cuando hubo un pintor que hizo tres imágenes, fue el primero que hizo, que reprodujo la imagen de Nuestra Señora del Ayate. Porque la imagen del Ayate es totalmente original, no está pintada nada. O sea, es... Una pregunta, yo tengo una duda. Dicen Ayate y dicen Tilma. Ajá, es lo mismo, es lo mismo. Sí, yo luego digo Tilma y a veces Ayate, pero es lo mismo. Bueno, entonces, este... Ay, qué me fue, ya se va. ¿Del Papa Benedicto XIV? Ah, sí. Entonces, este pintor hizo tres reproducciones. Y una de ellas la mandó al Papa Benedicto XIV. Entonces, dicen que la colocó y se quedó callado y absorto. O sea, estaba deleitado en la imagen de Nuestra Señora. Y que las únicas palabras que le salieron fue, no ha hecho cosa alguna con ninguna nación. ¿Sí? Así lo dijo. Así lo dijo, ¿verdad? Porque estaba impresionado. Y ojalá que todos nosotros estemos impresionados. Porque realmente no lo ha hecho ni creo que lo haga. Porque es algo extraordinario. Es tal y como es ella. Nadie la pintó, o sea, un vidente que haya dicho, pues yo la vi morenita y entonces le pongo el cabello negro. Y otra, no. Es tal y cual como la ve Dios. Exactamente así ella se presenta. Pero continúen. En el año 1895, el Papa León XIII le da la coronación pontificia, ¿no? Que es, pues la declara reina, ¿no? Y le pone una corona de oro llena de piedras preciosas. Hermosísima la corona. 1910, San Pío X, la declara la celestial patrona de América Latina. Ese es otro título que va subiendo. Va subiendo. Se van enamorando. Se van enamorando. En el Pío XI la declara patrona de toda América Latina. Y ya en el 1945, Pío XII la declara la emperatriz de las Américas. Ese es el título más alto. No es la reina, sino la emperatriz. Exactamente. Ya como se dice, es la soberana emperatriz de las Américas. Y el Juan XXIII la declara misionera de todas las Américas. Y bueno. Y madre de las Américas. Y madre de las Américas. Ya no es emperatriz nada más. Ya no es misionera celeste. Ahora es madre. Es madre. El Papa Pablo VI le da la rosa de oro. Y sobre todo se corona cuando es elegido San Juan Pablo II de venir a México. Viene a saludarla a la Virgen en el año 1979. Y para así terminar un poco el ciclo de Benedicto XVI declara el 12 de diciembre como una fiesta en el propio Vaticano. En el propio Vaticano se celebra, por eso instituida. O sea, ha sido más avalada, no puede ser. Hasta con devoción todos los papas la han tenido en su corazón y la introdujeron hasta en el Vaticano. Entonces, vale la pena ahora sí ya entrar propiamente en la aparición San Juan Diego, la Virgen. ¿Qué sucedió? ¿Cuántas apariciones fueron? ¿Qué dijo en cada aparición? Bueno, eso es algo muy lindo. Cuando el Juan Dieguito dice que iba caminando, empezó a oír que venía una música tan celestial que parecían como aves preciosas que cantaban. En realidad no eran aves, pero parecía el sonido como aves. Y ellos tenían tres aves especiales que cuando esas aves cantaban juntas, ellos sabían y creían que era la voz de Dios quien estaba hablándoles a ellos. Entonces, justo estas tres aves son las que San Juan Diego cree oír, como que se le figura. Y entonces por eso se detiene y voltea hacia el lugar donde están cantando, que es el Cerro del Tepeyac. Y dice él en ese momento, empieza a acercarse y dice, ¿Acaso estoy en la tierra que me dijeron mis padres? ¿Acaso estoy en la tierra del maíz? ¿Acaso estoy en la tierra de las flores de nuestra carne? Dice, ¿es este el paraíso? ¿Hasta dónde se reportó haber escuchado esos pájaros? Exactamente. Entonces, por eso a Juan Diego se le celebra el 9 de diciembre, San Juan Diego. El 9 de diciembre porque en este momento él entra al cielo. Todos los santos se les celebra cuando mueren. Exacto. A San Juan Diego en este momento entra al cielo y por eso se le celebra el 9 de diciembre. No es la fecha de la muerte, sino es cuando su corazón subió. Exactamente, porque él murió en 1948 aproximadamente y en agosto, se cree. Pero aquí fue porque él entró al cielo. Entonces, era tan hermosa esa música que lo fue atrayendo y llegó a la parte de arriba. Y entonces, ahí se encuentra, dice que hacia el oriente, de donde sale el sol, todo esto tiene un significado. Para los indígenas, el oriente era la dirección de Dios, el lugar donde reside Dios. Y para nosotros, como católicos, también tenemos, está anunciado el sol naciente, que nace de lo alto, que viene del oriente. O sea, hay muchas cosas. Algo precioso que vamos a ver, como nuestra Madre Santísima es la misma del Evangelio, ¿verdad? Va a tomar todas las, el Evangelio para estar anunciando todo lo que ella viene a hacer. Entonces, vamos a ver que el pueblo indígena tiene muchas cosas similares al pueblo de Dios. Y a esto se llama, cuando María llega, hace el milagro de la inculturación. Esa inculturación es que todo pueblo tiene semillas de fe, ¿verdad? Entonces, esas semillas de fe que tenían tan grandes México, como era ese amor a Dios y el cuidar sus corazones para Dios. Entonces, María llega, lo toma, ¿verdad? Quita todas las porquerías, toda la idolatría, todo el satanismo, hechizos, todo lo que era falso, ¿verdad? Y muerte, y lo lleva a la plenitud. Y todo es a través de su imagen, porque es evangelización total a los indígenas. Entonces, cuando Juan Dieguito la ve... Nosotros hablamos mucho de Juan Dieguito, porque la Virgen le decía a Juan Dieguito, ¿no? Como un hijo pequeñito. Pero San Juan Diego creo que en la época de la aparición tenía como 51 años. 57 años. 57 más todavía. Pero la Virgen lo trata con esa. No, y aunque tengamos 100 años, vamos a hacer... Nos contaba un padre muy querido, el Padre Carlos Tejedor, que en paz descanse, nos decían, a mí me llegaba una señora y decía, reze por mi niño, reze por mi niño. ¿Y cuántos años tiene su niño? 50 años. Entonces, para la mamá, todos somos los niños, Juan Dieguitos. Así es. Aparte que la cultura mexicana siempre ha sido condiminutivo. Por ejemplo, cuando en este momento que María se va a dirigir a Juan Diego, le va a aplicar una terminación que es sin, es Juan Dieguito, sin, Juan sin. Entonces, cuando le aplican esta terminación una persona a la otra, quiere decir que a la que se está refiriendo le está realzando, le está dando dignidad, le está envolviendo en amor y en importancia, le aleva a esa persona. No es cualquier persona a la que se está dirigiendo. Y eso hace la Virgen Santísima, por eso es Juan Dieguito, ¿no? Juan sin. Entonces, en Nahual es así, así se dice, Juan sin. Señor Lucina, una pregunta también que se cuentan historias y hay diversidad de comentarios en ese sentido, de que San Juan Diego era noble. Y yo lo he visto en distintos autores. Claro, se lo presenta, hay veces que él era una persona pobre, pero yo tenía conocimiento que también él tenía tierras y de familia de la nobleza, ¿no? No sé si le parecía. Sí, efectivamente. Yo creo que yo empleé mal la palabra de pobre, porque no era en realidad pobre, porque tenía varias tierras, era una persona muy querida y muy importante en su zona. Entonces, sí, hay diferentes personas que dicen una cosa y dicen otras, pero, pues lo noble no quiere decir que sea pobre, o limosnero, o rico, o exacto. Entonces, bueno, eso sí. Lo que sí era una persona muy importante y muy servicial. Era muy querido por toda la gente. Bueno, el caso es que estamos cuando María Santísima, cuando San Juan Diego se acerca y ve a una mujer hermosísima, ¿verdad? Que dice que todo lo que tocaba lo convertía en piedras preciosas. Ella estaba, era una jovencita, dice más o menos como de 15 años, bueno, se ve en la imagen, es una jovencita hermosa y dice que Juan Dieguito, en lugar de entrar con miedo o de estar turbado, dice que estaba feliz, porque por lo que estábamos viendo, que él sabía que estaba en el cielo, ¿no? Y cuando la ve a ella, él detecta que es una reina. Y más que era ya evangelizado, pues por eso yo creo que se llenó de tanto gozo, tanta alegría. Y la Virgen le dijo, acércate. Y dice que todo lo que ella tocaba, o sea, sus pies que descansaban en la tierra, la tierra parecía oro, los abrojos, los nopales, todo tenían turquesas, eran esmeraldas, todo brillaba. Y de sus pies salía un arcoíris. Bueno, era una cosa preciosa ese momento, ¿verdad? Juan Dieguito entró en éxtasis. Yo pienso, ¿verdad? ¿Quién no? En ese momento tan bello. Ante tanta aparición. Exactamente. Y en ese momento, cuando él se acerca a ella, le dice, Juanito, ¿hacia dónde te diriges? Y Juanito le dice, bueno, voy en pos de tus hijos para formarme, para encontrarme con Dios. Y ahí es cuando empieza un diálogo ya entre nuestra madre y Juan Dieguito. Y ahí es algo precioso que lo que va a decir, porque va a presentarse primero ella. ¿Quién es ella? Y le dice esto, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María. Primero hace una presentación y la misma presentación que hace el Evangelio de nuestra Madre Santísima, que hace Jesús de su Madre, ¿verdad? La siempre, la perfecta, ¿no? Son dogmas, ¿verdad? La virginidad perpetua. Exactamente. La virginidad perpetua. Que se dio después de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Totalmente. Es antes, durante y después se conserva Virgen del nacimiento de nuestro Señor. Luego también dice Santa, porque es santa, porque es madre de Dios, ¿no? Y María, ¿qué quiere decir? La favorita, la elegida. Entonces son los nombres que ella recibe de Dios y por lo tanto ella se presenta con Juan Diego. Y enseguida ella dice... Hicimos un podcast sobre la virginidad perpetua. Los que quieran verlo les dejamos el link en la descripción. Y ahora ya ella... Bueno, yo siento como cuando uno habla del hijo que sientes así que el hijo es así lo maravilloso. Que su hijo escuche este podcast. Sí. Y a mí se me ilumina la cara cuando hablo de mi hijo. Pero la Virgen Santísima, bueno, estaba inmensamente feliz. Yo siento por todo lo que empieza a decir de él. Dice... Por quien se vive. Dice... Soy madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. El creador de las personas. El dueño de la cercanía y de la inmediación. El dueño del cielo. El dueño de la tierra. Son cinco nombres que da a su hijo. ¿Por qué cinco nombres? Los indígenas... En esto que estábamos hablando que ellos son muy dados a la contemplación y a buscar la oración porque iban al templo muchas veces al día. Y cuando les quitan sus templos porque los evangelizadores, los misioneros destruyeron los templos. Llegaban y ahora sí que a destruir ponían un altar, una cruz y quería decir aquí se acabó la muerte, comienza la vida en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, aquí nuestra Madre Santísima está presentando estos cinco títulos que los indígenas eran tan importantes los nombres que no los podían representar. No tenían cómo representarlos. Y solo los utilizaban para nombrar a un metiol. era lo que iban ellos descubriendo acerca de ese que no conocían pero sabían que era lo máximo. Entonces, María Santísima utiliza esos nombres para decir a ese que buscan, a ese que no conocen, al verdaderísimo Dios es mi hijo. y ya luego ella dice, continúa diciendo todos estos nombres para nosotros pues son lindos pero para ellos tienen todo un significado. No, no los vamos a ver porque si son bastante amplios los nombres si son un poquito difícil. Por ejemplo, Inigueli Teol Dios de gran verdad. ¿No? Inipanoguani Aquel por quien vivimos. Intoyacani creador de las personas pero cada cosa, cada descripción ellos tienen toda una ramificación para describir cada nombre. Por eso cuando Juan Diego oye estos títulos y todos los demás indígenas a través de Juan Diego se enteran que ella es la madre de este Dios tan grande, tan buscado, tan necesitado pues caen de rodillas. Juan Dieguito cuando él se acercó se postró delante de Nuestra Señora y ahí fue cuando entra el diálogo. Bueno, ¿qué pasa después? Pues entonces le dice a que viene ella y le dice mucho, mucho quiero, mucho deseo que aquí le levanten mi casita sagrada en donde lo mostraré, lo exhalzaré al ponerlo de manifiesto. Cuando ella dice mucho quiero, mucho deseo, quiere decir que es un deseo profundo de su corazón. Es lo que más, por lo que está acá, por lo que dejó el cielo, ¿verdad? Y vino a la tierra. Lo anhela tanto como cuando Jesús dijo que deseaba ardientemente celebrar la cena con sus apóstoles en la última cena. que era su corazón la tía en amor llega al clímax ¿verdad? De su tiempo de evangelización en donde va a dar la vida por ese amor. Así María Santísima está que revienta su corazón por ese deseo. ¿Y qué es lo que quiere? La morada de su hijo en medio de nosotros porque al estar él está ella. y al estar ella está él. Vamos a verlo en su imagen que no los podemos separar. Lo que usted leyó en el tratado de la verdadera evolución. Exactamente. No se les puede separar por nada. Dirían ¿cómo vamos a quitar el calor del sol o la luz del sol? Pues es imposible. Tanto que San Juan Eudes él cuando se refiere a Nuestro Señor y a Nuestra Señora él dice los sagrados corazones de Jesús y de María. Así es. Un solo corazón. Así sigue el ángel de Fátima cada vez que se refiere al corazón de Jesús se refiere junta al corazón de María. O sea el sagrado corazón y el inmaculado corazón de María. Las grandes revelaciones de Santa Margarita María Alacoc se dieron después de haberse consagrado a la Santísima Virgen. O sea el camino el mejor camino para el sagrado corazón de Jesús es el inmaculado corazón de María. Y ella tuvo la revelación que se le aparecían los dos corazones y el corazón un corazón más pequeño que era el de ella y después el de cada uno de nosotros y se volvían un solo corazón cuando se consagraba. Ese es el anhelo de Nuestra Señora que nos fusionemos en ese corazón de ella para poder conocer y enamorarnos del corazón de Jesús. Aquí estamos en el Tepeyac. En el Tepeyac perdón en el cerro del Tepeyac fue el encuentro de amor y ahí ella dice donde lo mostraré lo exalzaré al ponerlo de manifiesto. ¿Cómo quiere a Jesús? ¿Verdad? Puesto de manifiesto. Y por eso a mí me encanta pensar que ella lo que quiere es capillas de adoración eucarística perpetua porque es donde está exaltado está mostrado porque dice Jesús cuando sea elevado atraeré a todos hacia mí y cuando hay un encuentro de amor con Jesús en la Eucaristía pues le ponemos todo facilito para que entre ¿verdad? y limpie y enamore el corazón de Dios y de María Santísima y lo que sigue dice lo daré a las gentes con todo mi amor personal en mi mirada compasiva en mi auxilio y mi salvación ¿para qué quiere esta casita? para poner a su hijo y exaltarlo pero ¿quién va a estar ahí? María porque no pueden estar separadas y entonces dice que ella va a empezar a trabajar en los corazones de las personas y algo precioso 20 minutos son con tiempo ok dice porque yo en verdad soy vuestra madre madre compasiva y aquí dice soy madre de tuya y de todos los hombres que están en esta tierra en uno y de las demás estirpes de hombres de todo porque decíamos es no solo de México es de todas las estirpes y esta imagen vamos a ver que ahí están todas las estirpes ella es madre de todas las estirpes todas estas palabras están plasmadas en su imagen porque acuérdense este es un lenguaje verbal que tiene con Juan Diego que habla en Nahual pero también va a ser traducido para todos los españoles pero los indígenas no saben español y su lenguaje de ellos era pictográfico entonces por eso todo viene en la imagen de ella y por eso es tan importante luego ir descifrando la imagen entonces aquí lo que ella dice escucharé allí tu tristeza tu llanto ahí serán sanados los corazones ahí ocurrirán milagros ahí cuando Jesús dice que todos sean uno padre en su oración que hace esa oración tan preciosa antes de entregarse y de padecer toda la su pasión hace una oración parecida y también en Apocalipsis habla del santuario que se establece en la tierra de manera permanente y dice que ahí vamos a encontrar vamos a ser consolados vamos a ser sanados y es exactamente lo que ella está diciendo porque ella dice que quiere una casita un templo cuando los indígenas escuchan la palabra templo no les vino a la cabeza como una casa así de con techo y muros no cuando ellos oyen templo oyen la palabra mágica que está sembrada en sus corazones porque ellos vivían para el templo cuando ellos les quitan el templo les quitaron todo y lo que dijo usted en el inicio que como que perdieron su norte así es cuando oyen que ella quiere darles ese templo entonces ella viene a restaurar el pueblo de México y donde lo va a restaurar en su propio corazón entonces es algo hermoso es algo bellísimo lo que ella está deseando y a continuación ella va diciendo le dice a Juan Dieguito tienes que ir con el obispo y le vas a contar todo lo que has visto lo que has contemplado y lo que has escuchado pero se lo tienes que decir y también esto lo tenemos en primera de Juan que dice para ser testigos ve y cuenta todo lo que has visto contemplado y admirado de nosotros aquí Juan Dieguito escucha y hace y va a ver al obispo lo busca le cuesta trabajo ser recibido por el obispo por ser que no hablaba español verdad era más difícil para él este comunicarse pero finalmente lo recibe el obispo lo escucha y el obispo como era muy bueno dicen que lo escuchó con paciencia pero al final le dijo está bien hijito regresa después y lo platicamos o sea no le creyó no en otras palabras entonces Juan Dieguito regresa con nuestra madre santísima al mismo lugar del Tepeyac y le platica pero está ahora sí totalmente triste Juan Dieguito y quiere tirar la toalla no le dice a nuestra señora si le dice no ha sido nada fácil no esa porque es la máxima autoridad quien le cree pero no le cree si él necesitaba un traductor para poderse comunicar con el obispo pues todo estaba en su contra y entonces le dice a nuestra señora que se busque alguien más pero alguien de estirpe alguien muy importante alguien que sea muy considerado que sea pues casi casi el español y que sea muy querido para que así le hagan caso y nuestra señora le dice ah bueno y le dice Juan Dieguito esto es muy muy lindo porque él era muy humilde por eso es que es como un niño porque tenía alma sencilla y yo digo yo me pongo en su casa y yo diría a mí se me presentó la virgen a mí me habló la virgen y soy lucina pero Juan Dieguito miren lo que dice yo soy un hombre del campo soy mecapal soy parijuela soy cola soy ala necesito ser conducido llevado a cuestas o sea que me pides madre si yo no soy nada búscate a alguien más porque yo la verdad esto esta misión no es para mí soy un ser humano exactamente pero era porque pues no fue escuchado la misión era muy grande sentía ajá y nuestra señora le dice ahí le dice Juan Dieguito con pena angustiaré tu rostro tu corazón ven el disfrazismo rostro corazón siempre que decían rostro decían corazón porque van los dos unidos y vamos a ver rostro corazón a nuestra madre santísima bueno entonces ella le dice le dice María santísima escucha el más pequeño de mis hijitos ten por cierto que no son escasos mis servidores mis mensajeros a quienes se encargue que lleven mi aliento mi palabra pero es muy necesario que tú vayas personalmente y por tu intercesión se realice mi querer mi voluntad así es y mucho te ruego hijo mío el menor y con rigor te mando que vayas nuevamente con el obispo presto zoom así es entonces ahí como que bueno siempre decimos nuestra madre santísima nunca nos va a hablar con con corrección no claro que sí si es madre nos tiene que levantar impulsar y ahora así por encima hay dos tipos de orgullo el positivo y el negativo el positivo el más famoso de todos el que dice yo soy mejor no hay nadie mejor que yo todo el mundo tiene que estar debajo de mis pies etc ese es el orgullo positivo el orgullo negativo y ese es más difícil porque la persona tiene una misión en este caso San Juan Diego como pasó con Zacarías que también tenía una misión y no se la creyó y se quedó mudo por castigo San Juan Diego tiene la misión de de proclamar esta aparición y él va a el orgullo negativo dice yo no soy digno pero no es que usted no es que usted no sea digno que usted fue escogido nadie es digno para una misión grande pero usted fue escogido listo la gracia y la fuerza y el poder no le va a venir de usted los ojos de Dios se pusieron en él y los ojos de Dios se pusieron en él fue el escogido él tiene el que hacer eso exactamente y yo lo aplico a nosotros porque nosotros tenemos cada uno tenemos una misión y luego siempre decimos que lo haga mi mamá que no sé qué no cada uno tenemos una misión los planes de Dios pueden pasar por nuestras manos así es en cualquier momento y muchos se pueden beneficiar como con Juan Dieguito todo lo que lo que se vino sobre nosotros gracias a ese hombre a esa fidelidad que hoy día son no sé 20 millones de personas que vienen a Santuario de Fátima cada año de Guadalupe de Guadalupe sí claro así es y entonces nuestra madre le dice dile al obispo nuevamente que yo soy la perfecta siempre virgen Santa María perfecta siempre virgen Santa María que le vuelva a contar y que le diga y así fue al otro día nuevamente sale Juan Dieguito vuelve a tener que esperar bastante tiempo y finalmente es recibido le cuenta dice que llegó cinco delante del obispo le rogó llorando que le creyera y le contó desde el primera hasta la última volvió a repetirle todo y el obispo dice que como vio que había total similitud entre un relato y el otro entonces dijo yo creo que está diciendo algo de verdad y ya le dijo tráeme una señal y Juan Dieguito bien seguro dime qué señal quieres y el obispo le dijo que ella me mande la señal con eso es suficiente sale Juan Dieguito va a buscar a nuestra señora al cerro y el obispo le dice a sus servidores que lo sigan que vayan y vean con quien habla hacia donde va y que va a hacer en estos momentos ese detalle no es conocido sí y entonces salen estos hombres detrás de él y ahí van a distancia pero dice que justo cuando iba ya a dar la vuelta para entrar al cerro se les desapareció no vieron y buscaron por todos lados y no estaba Juan Dieguito ya Juan Dieguito estaba en su paraíso con nuestra madre y ellos regresaron enojadísimos y le metieron cosas al obispo le dijeron que era un farsante que este que ya no lo iba que ya no lo recibiera y entre ellos se dijeron que si regresaba lo iban a agarrar a palos porque era un mentiroso pues sí porque ellos querían el chisme y no pues era para él nada más y entonces ya llega Juan Dieguito con nuestra madre le cuenta cómo le fue y nuestra madre le dice regresa mañana que te voy a dar la señal al regresar Juan Diego a su casa se encuentra a su tío Juan Bernardino muy enfermo está gravemente enfermo de viruela y se le olvida nuestra madre santísima al otro día le dice que va por un médico para ver qué se puede hacer por el tío se le pasa la mañana y el médico le dice que ya no hay nada que hacer entonces el tío le dice quiero que traigas a un sacerdote porque yo lo que quiero es la bendición el sacramento antes de morir y quiero voy a voy a Dios y necesito estar preparado por eso te pido que salgas más de madrugada y es por eso que hay un día en que no se aparece nuestra madre no tiene la porque Juan Dieguito está ocupado de sus penas ¿verdad? se le olvida todo con el sufrimiento como nos pasa a todos y llega ese día que es el 12 él tiene que llevar una tilma o una yate más ancho de lo normal porque es invierno hace mucho frío y es de madrugada muy de madrugada algo que se me pasó para los que adoran a Jesús en la madrugada la Virgen se aparece dice el Nicano Pogo empieza era sábado muy de madrugada la hora de la madrugada es la hora favorita de la oración claro en donde Jesús buscaba a su padre para estar en diálogo María Santísima también hace lo mismo y Juan Diego sale y ya que se va a acercar al al cerro del Tepeyac sucede algo pues natural en Juan Diego dice no me voy por ahí no vaya a ser que esta señora me detenga y me pida la señal mejor me voy por otro lado y efectivamente agarró por otro lado y dice que por en medio hizo todo una una un camino largo para que no se encontrara con nuestra señora pero cuál va siendo su sorpresa que la Virgen sale a su encuentro sale a su encuentro no lo vea quien tenga una misión la Virgen lo persigue hasta que la cumpla pero es bellísimo porque el corazón de Juan Diego estaba roto estaba sufriendo y nuestra madre llega no a echarle en cara sino le dice que pasa hijito que tiene tu corazón y esto si lo quiero leer porque es algo muy hermoso es la declaración más tierna que tiene la literatura cristiana y es de nuestra señora que se dirige a él y él cuando él se encuentra con la con nuestra señora y y ve que lo cacha porque pues ya no sabe qué hacer dice que se avergonzó y no sabía ni qué decir tan es así que le dice muy muy simpático Juan Diguito bueno a mí se me hace simpático pero porque ello sería peor pero él le dice este mi jovencita hija mía la más pequeña niña mía aquí si le dice niña mía pero en la otra fue esta señora ¿no? por el dolor que tiene pues ya las cosas de Dios como que las haces a un lado para ocuparte de lo inmediato o que aparentemente puede ser importante porque no iba a ser algo malo está de acuerdo estaba buscando a un sacerdote para su tío pero estaba dejando lo mejor por lo por lo bueno bueno aquí nuestra señora Juan Diguito le dice ¿cómo amaneciste? ¿acaso sientes bien tu amado cuerpecito? señora mía niña mía y ahí sí ya como que ya le cayó el 20 y dice con pena angustere tu rostro tu corazón te hago saber muchachita mía que un servidor tuyo está muy grave que es mi tío y aquí ya le platica cómo está y que tiene que ir por un sacerdote y que después con tranquilidad regresa con ella y le hace la señal que ella necesita o sea permíteme tantito madre aquí espérame que mañana vengo y ya te atiendo ¿no? pero nuestra señora lo frena le dice le dice algo muy bonito escucha ponlo en tu corazón hijo mío el menor que no es nada lo que te espantó lo que te afligió que no se perturbe tu rostro tu corazón no temas esta enfermedad ni ninguna otra ni cosa punzante aflictiva no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre no estás bajo mi sombra y mi resguardo no soy yo la fuente de tu alegría eso nos está hablando a todos y cada uno ocupados en mil cosas del día a día pensando que lo más importante y lo más importante está ahí el resto hay que hacerlo pero no lo más importante la intimidad con Dios no estás en el hueco de mi manto en el cruce de mis brazos tienes necesidad de alguna otra cosa que ninguna otra cosa te aflige te perturbe que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío porque de ella no morirá por ahora ten por cierto que ya está bueno aquí fue una curación preciosa pero hay hay una curación antes que es el corazón de Juan Dieguito el que sana primero es Juan Dieguito porque su corazón estaba deshecho estaba angustiado cuando nuestra madre le dice no tengo yo el honor de ser tu madre como siempre la humilde la servidora la esclava de Dios resulta que es un honor para ella ser nuestra madre y es el honor de nosotros pero luego le dicen dónde está dice que no estás en el cruce de mis brazos en el hueco de mi manto cuando cuando una mujer este hace esto con el hijo verdad le está diciendo no estás en el hueco de mi manto ¿dónde hay hueco? entre los brazos solamente entre los brazos entonces en ese momento yo pienso Juan Dieguito estaba siendo abrazado por Nuestra Señora y por eso dice que su corazón se apaciguó porque el corazón de Juan Dieguito descansó en el corazón de Mamita María y ahí fue donde obtuvo la paz dice que no estás en el cruce de mis brazos o sea estaba así Nuestra Señora con Juan Dieguito y ahí Juan Dieguito dice que enseguida le dice dame enseguida la señal que tienes para mí se le olvidó ya se le olvidó se convirtió creyó que la Virgen había se había encargado de su tío porque dice tú dice la palabra de Dios tú ocúpate de mis cosas que yo me ocupo de las tuyas y así fue en este momento y Juan Dieguito creyó porque es muy difícil creer en medio de estas situaciones pero hay que creerle a nuestra madre por eso está de una manera tan permanente tan real tan y tener esa intimidad con la Santísima Virgen porque ella y nuestra madre estamos entre el hueco de sus brazos de su manto y tiene que uno a veces lo sentiremos pero a veces no lo sentiremos pero tenerlo presente que siempre es así nos queda poquito tiempo para poder acabar entonces pues no lo voy a cortar porque hay que terminar la historia pero vamos yendo con un paso bueno entonces aquí lo que sucede es que dice que que se cansó lo grandemente su corazón y salió por la señal nuestra madre le dice que es necesario que suba nuevamente al cerro del Tepeyac y que ahí va a encontrar unas flores que tiene que cortarlas todas y traerlas a su presencia que ella las tiene que tocar cuando Juan Diego sube primero cuando Juan Diego oye esto cualquiera le hubiera dicho madre ubícate o sea estamos en invierno este cerro está en ruinas porque ahí se destruyó el templo cerquita de este lugar el templo de la mamá de Agusilopostli el pueblo estaba muy identificado con la mujer y tenían un templo para la mamá de Agusilopostli entonces fue destruido y lo único que significaba para ellos era ese lugar era cerquita de ahí era el infierno cuando él oye flores este es otro disfrazismo canto y flor o flor y canto el canto ya fue utilizado cuando fue el canto de las aves ahora viene lo que es flor y qué quiere decir canto flor y canto quiere decir la verdad comunicada por Dios flor porque flor porque la flor es para ellos era la el material o la cosa con la que podían entrar en contemplación y en comunicación con Dios porque era tan hermosa la flor que ellos entraban de esa manera a reverenciar a Dios y cualquier persona no podía llevar flores era una persona demasiado importante y elegida por los emperadores o por las autoridades para llevar las flores hoy todo mundo lleva flores pero en aquel entonces no tenía que ser una persona realmente recta perfecta así él sube y encuentra un paraíso de flores dicen que un olor de flores bellísima y una calidad de rosas preciosas él empieza a cortar todas recordemos que estamos en invierno estamos en invierno imposible que hubiera flores pues nada más había hierbas y nada más bueno pero era algo hermoso corta él todas las flores las trae a nuestra madre santísima nuestra madre las toca y le dice al único que has de presentar esta señal es al obispo ¿por qué al obispo? porque él tenía que aprobar la aparición sí pero hay dos cosas una porque nuestra madre santísima reconoce a su hijo aquí en la tierra que es el obispo en la iglesia ¿no? a él pero dos ¿quién hizo una oración? el obispo para que solucione todos los problemas que estaban habiendo entre españoles y hijos esta señal era para el obispo porque él su corazón de él lo estaba clamando gritando ¿verdad? un milagro y este milagro era para él y por eso Juan Diego va lleva las flores y está me tengo que apurar pero llega y este como era muy de madrugada no lo dejaban pasar aparte ya estaban todos comunicados que si llegaba a este indio lo tenían que agarrar a palos entonces lo trataban horrible lo ignoraban pero él dicen que pasaba las horas y paradito viene agarrando sus flores y nadie lo movía de ahí y entonces ya se acercaron los hombres estos y le dijeron ¿qué traes ahí? porque olía mucho ¿qué traes ahí? enséñanos y Juan Diego por miedo a que le fueran a arrebatar las flores dice que abrió un poquito y entonces se vio una flor hermosísima se acerca un hombre la jala y dice que en ese preciso momento dejó de ser física y parecía que estaba pintada o bordada entonces el el hombre se espanta y se retira vuelve a hacerse física la flor y llega otro de los hombres y hace lo mismo trata de jalarla y pasa el mismo milagro tres veces hicieron el intento y entonces ya dijeron no, estigió ¿quién sabe qué trae? vamos a ver al obispo se meten le dicen pues es la señal que yo le pedí déjenlo pasar y ya entra Juan Diego vuelve a contar desde el primer día todo y finalmente le dice al obispo aquí están la señal que nuestra madre te envía suéltalas abre su tilma su hallate lo deja caer y caen las flores en el momento que caen en el suelo aparece de repente la imagen de nuestra señora frente a los ojos de todo el mundo frente a los ojos hasta el momento que caen las flores en el suelo ¿por qué? que eran las flores la verdad de Dios comunicada directa de Dios no es una pintura que se pusieron en el camino hacerla y no dice que de repente apareció el obispo cae de rodillas llorando pide perdón a nuestra señora a Dios por no haber creído y después de unos momentos de que estaba en oración le retira Juan Diego la tilma la yate lo pone en su oratorio lo cuelga para que estén en oración ellos invita a Juan Diego y al otro día lo pone en exposición para que más gente pueda entrar a verlo y le dice a Juan Diego llévame a donde pide nuestra madre el templo lo lleva y ya luego Juan Diego pide la autorización de que lo deje ir a ver a su tío porque ya le platica lo que pasó y entonces el obispo lo manda con todo un séquito de personas muy importantes y ya llega con el obispo con el tío y le platica al tío lo que pasó y Juan Diego le platica también lo que le había pasado y dice sí efectivamente aquí estuvo nuestra señora y ella me dijo como se llama yo soy la perfecta siempre virgen Santa María de Guadalupe al tío Juan Bernardino le dice su nombre Guadalupe ¿por qué le dice al tío? porque era el propio el tío con el que estaba sanando ¿verdad? pero hay otra cosa nuestra madre santísima también reconoce la autoridad en la familia el anciano era la autoridad de la sociedad indígena hoy se le trata horrible pero en aquel entonces era el ser más importante la autoridad más importante y nuestra madre también reconoce en Juan Bernardino que es la autoridad y a él le dice su nombre Guadalupe ¿qué quiere decir Guadalupe? y con eso terminamos ¿qué quiere decir? cause por donde pasa la luz cause por donde pasa la luz San Luis María Grignón de Montfort dice exactamente eso ¿verdad? que es por donde fluyen todas las gracias es el manantial por donde Dios utiliza para mandar todas las gracias a la tierra y hay una explicación muy bonita también de la virginidad perpetua que da el padre Loring y bueno varias personas dice que ¿cómo fue la encarnación? fue como un rayo de luz que pasa por un vaso de cristal y se dio y se dio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo cause por donde pasa la luz se me deniera las gracias virginidad perpetua y mucha cosa que se puede dar ahí bueno el tiempo se nos acabó señor Lucina pero tenemos una sorpresa para nuestros que dijimos que íbamos a hacer varias sorpresas ya dijimos que estamos en México hemos saludado a muchos encontrados por todos lados a seguidores del podcast de este podcast y de otros lados también de los podcast de los heraldos del mundo entero y pues una alegría porque vemos que está dando frutos por otro lado también este dijimos que era el primer podcast del canal de los heraldos del evangelio de México que va a dirigir el hermano Ronnie aquí ya de ahora en adelante él va a ser el director del podcast Corazón Guadalupano aquí me está conquistando el corazón la virgen de Guadalupe y entonces vamos a hacer una serie de tres podcasts de la virgen de Guadalupe este es el primero que es su historia entonces explicamos todo el contexto histórico porque valía la pena explicar esto para saber por qué la virgen se aparece que era para dar ese impulso a la evangelización pero bueno faltó lo que usted nos mencionó aquí el sismolismo del ayate y también los estudios que han hecho científicos del ayate actuales porque aparte de tener todo un contexto iconográfico para los indígenas actualmente para la ciencia ha dado muchas incógnitas así es como un ayate primero que un ayate no se sustenta por tantos años porque es de un material vegetal está ahí como si fuese ayer y después haremos un tercer podcast sobre las milagros de la virgen de Guadalupe solamente que este primer podcast va a aparecer en el podcast María Reina el podcast de los consagrados en el canal de Heraldo del Evangelio en el canal de Caballeros de la Virgen y en el de Heraldo del Evangelio los otros dos solo van a estar exclusivamente en el podcast Corazón Guadalupano para que se suscriban al canal Heraldo del Evangelio México activen las notificaciones y puedan recibir esas dos partes muy importantes para comprender llamar más a la virgen de Guadalupe entonces yo los invito aquí a hacer una oración antes de hacer la oración no se olviden compartir el video dejar su like suscribirse al canal para que esto llegue a más gente y se propague más esta devoción y con más conocimiento de causa y entre más conocemos más podemos amar a esta hermosa vocación entonces le pedimos al hermano Ronnie que reciba una Ave María por interacción de la Virgen de Guadalupe por cada uno de los que están aquí escuchando este podcast En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Virgen de Guadalupe y pedimos la bendición de ella Dulce Madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera Madre haz que me bendiga al Padre el Hijo y del Espíritu Santo Amén Salve María Salve María